Hola familia, paisanos y paisanas, ¿cómo estáis? Aquí Antonio y José. Bueno, para mí es un orgullo, es un honor inmenso recibir este galarrón tan especial para mí, recibir esta bandera de Córdoba por muchísimos motivos y sobre todo también antes que nada de hacerle a la Junta de Andalucía por haberse acordado de mí, para mí recibir este premio lo es todo. Siempre que viajo por el mundo que me hablen de mi tierra y que me hablen de mi Córdoba, pues significa muchísimo para mí, para mí es algo mágico y bueno, es un orgullo siempre llevar por bandera mi raíz, llevar por bandera el lugar que me ha visto crecer, mis raíces, mi familia y muchísimas gracias una vez más a todos, me mando un beso muy fuerte, os quiero muchísimo y nos vemos muy pronto. Gracias por ver el video.